Omar es uno de los miles de docentes poblanos que se quedó en espera de la vacuna contra el coronavirus. En un principio, el calendario del gobierno federal informó que maestros y maestras del estado serían inmunizados el 18 de mayo, luego se recorrió para este 19, pero la realidad es que al día de hoy no hay fecha exacta para que los trabajadores de la educación reciban el biológico. Luego ahorita nos cambiaron, yo creo que a fin de mes, pero sí, sí hay cierta incertidumbre y yo creo que esa coordinación entre la federación y el gobierno estatal, yo creo que no ha habido esa información veraz para nosotros. Omar, quien imparte clases de computación a nivel de carrera técnica, forma parte de los más de 150 mil maestros de nivel público y privado contemplados por la Secretaría de Educación Pública para la jornada de inoculación. Para mí es una nueva oportunidad, una forma de ir con mayor seguridad, tanto para mi familia como para los mismos alumnos, estar protegidos y vacunados para enfrentar ya este nuevo cambio. Y es que un año de las clases online, este profesor coincide que es momento de regresar a las aulas, eso sí, bajo estrictos protocolos sanitarios. Los alumnos también ya los vemos un poquito cansados, agotados y principalmente en el área que yo estoy dando necesitan practicar, necesitan practicar directamente, seguir aportando para que nuestros alumnos no se queden sin estudiar y seguimos aportando mucho al país y a la educación de nuestros alumnos. Al último corte de la Secretaría de Salud del Estado, en Puebla, a más de un año del inicio de la pandemia fallecieron 252 profesores luego de contagiarse del nuevo virus. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.